Amigas y amigos, en esta serie de auditorías con el IRS vamos a hablar ahora de cómo usted debe manejar una auditoría. No se pierda este vídeo que desea hasta el final. Dele un me gusta y comparte. Que mucha gente después de esta temporada van a tener varias auditorías con el IRS. Si usted ha firmado un poder, un representante suyo va a estar en la auditoría ante el IRS. Es decir, un agente matriculado o un abogado o el preparador de impuestos va a estar ayudándole a hacer la auditoría. Y él puede asistir en lugar de usted. Si está presente y si lo hacen preguntas, puede detener la auditoría para consultar con un abogado si usted no sabe o se siente amedrentado de esta serie de preguntas que está haciendo el auditorio. Cuando llegue a la oficina del IRS, tiene que llegar preparado para estar con los registros a mano. Antes de llegar a la oficina del IRS, usted tiene que armarse de todo lo necesario para poder enfrentarla. Los registros deben estar perfectamente organizados por tema, por fecha. Si usted presenta una auditoría para un negocio, tiene que traer los recibos para justificar los gastos. Hay mucha gente que asiste a una auditoría sin un representante, solos, sin los respaldos necesarios. Recuerde que la auditoría se va a centralizar en lo que el IRS le ha pedido. Si es que le dicen que le van a auditar las millas recorridas en su negocio, entonces lleve los recibos de la compra de gasolina, lleve la ruta que usted hizo con su auto en el funcionamiento de su negocio. Es importante tener en cuenta que si usted no llega con los respaldos necesarios, está a punto de perderla. Y el IRS será el que gane la auditoría. Si el agente decide cuestionar un elemento que no se ha mencionado en el aviso de auditoría, usted debe rechazarlo educadamente, firme y responder a las preguntas que le hace. Debe decir a la gente que primero debe revisar sus registros. Si el agente insiste en seguir con el asunto, se deberá programar otra reunión. No acepte hacer una auditoría si usted no tiene la documentación necesaria. El agente podría decidir que no vale la pena utilizar tanto tiempo para ese análisis. Las reglas de cortesía y sentido común deben ser su guía en sus contactos con el agente. Evite los conflictos personales, ya que solo pueden interferir con una solución rápida y justa a la auditoría. Sin embargo, sea firme en su enfoque. Si el agente parece poco razonable en su enfoque, deje claro que si es necesario, llegará hasta el tribunal para defender su punto de vista. Un enfoque vacilante puede debilitar su posición para poder llegar a un acuerdo. Si el IRS ha programado una auditoría de campo, solicite que la auditoría se realice en la oficina de su preparador. Si no ha contratado ayuda profesional y la auditoría se lleva a cabo en sus instalaciones comerciales, no permita que el agente tenga contacto o libertad de moverse en su empresa o de hablar con los empleados. Prohíba tajantemente a sus empleados que empiecen a hacer una amistad o empiecen a hablar con el IRS. Eso va a distraer. Sus empleados no pueden responder a ninguna pregunta. Aquí es un negocio. No se debe establecer conversaciones informales con el agente. Al igual que en una auditoría de oficina, ayude a agilizar la auditoría en campo, preparando los registros para que la información solicitada rápidamente pueda ser presentada. Recuerde esto. Usted tiene la opción de grabar la auditoría. Así es. No puede hacer una grabación de video, pero sí puede grabar el audio. A más tardar 10 días calendario antes de la fecha de la auditoría o de la entrevista, usted tiene que avisar al IRS que ese es su propósito. El IRS no puede impedir que usted grabe. Lo mismo pasa con el IRS. El IRS puede grabar su auditoría, su conversación, la entrevista, pero usted podría pedirle en 10 días calendario obtener una copia de la entrevista de la auditoría. No es necesario el aviso del IRS si se ha presentado la solicitud para realizar una grabación. Usted tiene derecho a obtener la transcripción. Hay que ir preparado. Por lo general, una solicitud de copia debe ser recibida por el agente del IRS dentro de los 30 días calendario posteriores a la grabación, aunque las solicitudes posteriores puedan ser aceptadas. Recuerde esto, nunca puede ir sin estar preparado o preparada a una auditoría con el IRS. Los agentes tienen suficiente conocimiento como para destrozarnos. Por eso, es importante que usted consulte o tenga alguien que lo represente, un enrol de ella, un abogado y hasta un preparador de impuestos que tenga la designación del AFSP. Dele un me gusta a este video. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.